Con solo una mirada Ya dueñas de mi alma Hasta llegar al punto de enloquecer Y con esa sonrisa Me atrapa y me hipnotiza Me llevas a otro mundo de placer Pero me venza el miedo De decir lo que siento Prefiero ser tu amigo Y esconder sentimientos Los que brotan de mi alma En el momento de tu encuentro Los que gritan y me imploran Que te digan lo que siento Pero el valor pierde la guerra Al momento Que te veo Sentimientos Se apoderan de mi mente De mi alma y de mi cuerpo Sin decir una palabra Ya eres tú Mi complemento Y en ese instante Muero por decirte quiero Y no puedo Sentimientos Lo que siempre he de guardar Aquí en mi pecho Pero me venza el miedo De decir lo que siento Prefiero ser tu amigo Y esconder sentimientos Los que brotan de mi alma En el momento de tu encuentro Los que gritan y me imploran Que te digan lo que siento Pero el valor pierde la guerra En el momento Que te veo Sentimientos Se apoderan de mi mente De mi alma y de mi cuerpo Sin decir una palabra Ya eres tú Mi complemento Y en ese instante Muero por decirte quiero Y no puedo Sentimientos Lo que siempre he de guardar Aquí en mi pecho ¡Vamos!